El presidente de la República, Jimmy Morales, se encuentra realizando una gira de trabajo en el suroccidente, en Retaluleu, acompañado de sus ministros. Justamente tenemos las declaraciones y el discurso del ministro de Comunicación, José Luis Benito. Escuchemos en vivo y en directo. ...80 cruces unil en dirección a Quetzaltenango, esta es la que pasa enfrente del IRTRA. Se recuperó la ruta de Tacalicabaj, así como en cuatro caminos desde la finca La Albetia, Nueva San Carlos. Tan solo hace unos meses recordamos cómo estaba la carretera asfáltica en el kilómetro 144, donde se ubica el puesto de cuarentena, hasta el inicio del kilómetro 178, que es el inicio del puente Castillo Armas. Y llegamos hasta Tecunumán, con México. Y atrás, no sé si ya algunos tienen la oportunidad de ver, Escuintla, Asiquinalá, Cuatro Carriles, cómo quedó también esa carretera totalmente, la repusimos y ya estamos finalizando con la señalización. Para los lugares turísticos y que la población venga a visitarlos, es muy importante tener las carreteras en buen estado. Ustedes son testigos de cómo se encuentra la Calzada, Las Palmas y la Avenida Centenario. Fueron rehabilitadas en su totalidad, brindando la bienvenida a todos los pobladores y visitantes de esta bella cabecera departamental, en la que recorren cientos de vehículos particulares, transporte pesado y buses turísticos. En el caso de Covial, ejecutó múltiples proyectos de bacheo, limpieza, recapeo, terracería, señalización, limpieza de cunetas y atención en época lluviosa, que mantuvo expedita la red vial del departamento. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado intervino a la Escuela Oficial Rural Mixta, sector El Español, Champerico, Retaluleu, que benefició a muchos estudiantes del municipio de Champerico. El Fondo para la Vivienda Fopavi realizó seis proyectos de descentralización que apoyaron a 708 familias, aproximadamente 3.540 personas, con beneficios en los municipios de La Cintal, Champerico, San Martín, Zapotitlán, Santa Cruz, Muloa. Además, es importante mencionar que el pasado sábado 23 de noviembre se iniciaron los trabajos de recuperación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto en el Comando Aéreo Sur. La pista cuenta con 30 metros de ancho y 1.520 metros de largo. Como verán en la siguiente presentación que les traemos, son muchas las obras que hemos trabajado para ustedes y para tanto lugar turístico que tiene este hermoso departamento, que vienen a mejorar la economía de los ingresos de los retaltecos. En la siguiente diapositiva podemos ver las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones que tuvieron intervención en el departamento de Retaluleo, siendo ella la Dirección General de Caminos, con una inversión que sobrepasó los 441 millones, Covial, con mantenimiento de la cinta asfáltica, que sobrepasó los 68 millones. Luego tenemos la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y FOPADI, con 25 millones en subsidios para las viviendas. En el caso de la Dirección General de Caminos, tuvimos una inversión total de 441 millones 394 mil 404 con 47 centavos. Se beneficiaron a más de 326 mil personas y se atendieron en reposición de cinta asfáltica, es decir, dejamos completamente nuevos 120.15 kilómetros en seis proyectos. Dentro de estos proyectos está sobre el Asia 2 Occidente el kilómetro 178 del inicio del puente Castillo Armas hasta el kilómetro 198 en Retaluleo, con una longitud de 20 kilómetros. También sobre el Asia 2 Occidente la ruta Cito 180 del kilómetro 178 al cruce Sunil en el 213 Quetzaltenango, 35 kilómetros. La bifurcación de la Asia 2 Occidente, Tacalica Baj, Retaluleo, 8 kilómetros. La que va de la Asia 2 Occidente a la finca La Albete, a Nuevo San Carlos, 8.5 kilómetros. Y la que va de Xuchi, en el puesto de cuarentena, hacia el puente Castillo Armas, en Retaluleo, con 34 kilómetros. También se trabajaron proyectos de mejoramiento, como lo fue la aldea Viloma Caballolanco, 14.6 kilómetros. A continuación vemos algunas fotografías de los proyectos, cómo se encontraban los tramos carreteros y cómo se fueron trabajando. Aquí pasamos de Viloma Caballolanco, que prácticamente pasamos de una terracería a asfaltar. Tenemos la siguiente, donde vemos el cruce a Sunil, cómo se fueron realizando los tramos, los trabajos.